Raya y Disney ensombrecen el panorama de la industria. Tom y Jerry se desploma en China, pero Warner es considerado un héroe para los cines y Chaos Walking logra un debut caótico. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla muy interesante. La semana pasada Tom y Jerry lograron el segundo debut doméstico más exitoso de la pandemia estando disponible en HBO Max gratis, lo cual alentó mucho a los analistas de la industria sobre un futuro mejor de la taquilla doméstica. Ese fue un día muy soleado para Hollywood, había confianza más que nunca de que los números subirían y el streaming no sería un problema para la continuación de los estrenos exclusivos del cine. Esta semana Raya hizo todo lo contrario, le quitó la confianza que Hollywood había recuperado y ensombreció el panorama. Como les reporté en Instagram el miércoles, Disney no llegó a un trato con la tercera cadena de cines más grande de Estados Unidos y otras dos cadenas de Canadá para proyectar Raya. Esto debido a que Disney no bajó el porcentaje de taquilla que le toca de la película. Los cines pidieron que el estudio haga eso que era lo más lógico porque la cinta tiene un estreno simultáneo en Disney+. Warner hizo eso por los estrenos simultáneos de sus películas en HBO Max, pero la casa del ratón se negó a la petición y tres cadenas prefirieron no exhibir Raya. Así que la cinta animada perdió una cantidad considerable de salas, por lo que desde ahí venía con proyecciones de taquilla doméstica debut bajas acompañado del bajo interés de las audiencias generales. Raya pudo cumplir con esas proyecciones, pero es malo amigos, malo y preocupante, porque a pesar de perder salas, la cinta tuvo a Nueva York en juego, ya que la ciudad reabrió sus cines el viernes y con ese factor se esperaban números mejores. Está lejos del número que Tom y Jerry lograron y hasta se ubica por debajo de los Crudes 2, cinta que debutó con menos cines y con un estado peor al que nos encontramos actualmente en relación a la pandemia. Es por eso que los números de Raya preocupan, pero también está el factor Disney+. Lo que preocupa a los analistas, las cadenas de cine y la industria en general, es que el presidente de Disney declaró hace menos de una semana que podría no haber marcha atrás en cuanto al modelo de estreno adoptado durante la pandemia, es decir, el estreno simultáneo en cines y en streaming o premium video on demand. Después de esa declaración, no hubo mucha preocupación, pues veníamos saliendo de los números de Tom y Jerry que aliviaron a todos. Pero el bajo rendimiento de Raya materializa de alguna forma lo que Bob Chapek dijo. No hay datos de cómo le fue a Raya con su recaudación en Premium Access en Disney+, solo la compañía lo sabe y no han reportado nada. Pero lo que genera preocupación es que todo ese dinero generado por Raya, Disney no lo tiene que compartir con nadie, porque va directo al estudio. Así que se especula que de aquí en adelante, Disney seguirá esa fórmula para sus próximas películas. Restando importancia a la taquilla y la exhibición en cines y enfocándose en el Premium Access de Disney+, haciendo a Disney+, no solo una plataforma de streaming, sino también una de premium video on demand, por lo que Disney no tendrá que compartir sus ingresos con nadie, por eso no le importó perder salas de cine para su película. Es lo que le preocupa a la industria, que el estudio más importante y poderoso que lideró la taquilla mundial de una forma descomunal en 2019, haya perdido interés en los estrenos exclusivos de la gran pantalla. Hace unos días se rumoraba que Black Widow sería retrasada una vez más. Hoy las cadenas de cine están listas para la noticia del estreno simultáneo de la película de Marvel. ¿Cómo cambian las cosas drásticamente de una semana a otra? Es increíble, pero no nos adelantemos. Todo esto es especulación de los medios que realmente están imaginándose lo peor de Disney y su falta de cooperación con los cines, aunque los hechos parecen confirmar esas especulaciones. Pero nada está dicho. El año pasado, el mismo Bob Chapek indicó que el streaming depende del poder de las marcas cinematográficas de la gran pantalla, así que no asumamos nada y esperemos saber cómo se desarrolla esta situación. Lo cierto es que la industria está muy preocupada. En China, la película tuvo un inicio nefasto, recaudando apenas 1.4 millones su primer día, pero pudo recuperarse el sábado y domingo gracias a sus buenas críticas. Aún así, su número de debut en el país no es causa de celebración, sigue siendo bajo, pero hay la posibilidad de que Raya repita el camino que Soul recorrió en ese mercado, debut bajo, final alto. Ya veremos qué pasa con Raya en China. Raya llegó a los cines de otros 22 mercados internacionales que impulsan su debut mundial a 26.2 millones. Este fin de semana, todos los medios están imaginándose lo peor de Disney por no cooperar con los cines y mostrar desinterés en la taquilla, pero a Warner lo han puesto prácticamente como un héroe. ¿Se recuerdan cuando el estudio anunció que todas sus películas del 2021 se estrenarían en streaming el mismo día que en cines? Yo lo recuerdo bien. Ese día, la industria entera tembló y condenó la decisión de Warner, yo incluido. Estaba odiando al estudio, por eso lo recuerdo bien. Tres meses han pasado y ahora la industria entera alaba a Warner por su cooperación con los cines, pues como les dije, el estudio bajó el porcentaje que le toca de la taquilla de sus películas por el factor HBO Max para incentivar a los cines a seguir proyectando sus películas. Recién me enteré de este trasfondo con lo de Raya. Aunque aún me incomoda que las películas que más espero no serán estrenos exclusivos de la gran pantalla, debo admitir que lo que está haciendo Warner de apoyar a los cines es remarcable y aún con estrenos gratis en streaming, sus películas han podido hacer números destacables, lo cual dice mucho del poder del estudio y sus marcas en las audiencias. Pero bueno, Tom y Jerry lograron brillar la semana pasada. Para este reporte, bajó en un 53% su recaudación doméstica del fin de semana, una caída más drástica a la esperada, pero comprensible por su presencia en HBO Max gratis y la piratería. Su taquilla doméstica se ubica en 23 millones. En China registró una caída bastante grande, pero los demás países la impulsaron hasta los 57.3 millones de taquilla mundial, un número bueno a pesar del desplome en China y la caída más drástica en el mercado doméstico. Veremos si podrá rebasar la marca de los 100 millones. Para esta semana, Disney se convirtió en villano, Warner en el héroe y Lionsgate quedó en ridículo al propósito. Chaos Walking le hizo justicia a su título, pues su taquilla es un caos total. Sí, estamos en una pandemia, y sí, no todos los cines están abiertos, pero aún con esos factores, la taquilla de esta película es terrible para el nivel que fue producida, contando con dos jóvenes estrellas, 100 millones y un cineasta que está dentro del promedio. Simplemente Chaos Walking no conectó con las audiencias y Lionsgate sabía que no lo haría y por eso prefirió estrenarla de una vez y no retrasarla. Este fue un sacrificio, pero no por una buena causa, fue porque era lo mejor honestamente. Creo que Chaos Walking estaba destinada al fracaso con o sin pandemia. Taquilla ridículamente baja para lo que provee, más críticas terribles ponen a esta película como finalista a tropiezo del año. Chaos Walking es el segundo fracaso consecutivo para Tom Holland. Su posible participación en la temporada de premios quedó en un chiste. Ha perdido la confianza de los críticos y su poder de atraer a las masas a los cines se ha puesto en duda. Tom Holland era una vez más dentro de las listas de Hollywood, pero estos acontecimientos lo dejan muy mal parado, alejando la posibilidad de pasar su nombre a la lista A. Minari, la ganadora del globo de oro a mejor cinta en idioma extranjero, debutó en Corea del Sur dominando el país con 2.2 millones, superando las recaudaciones totales de otras competidoras de premios en el país. La película acumula más de 50 premios de festivales y asociaciones de críticos. Es una de las estrellas más brillantes de la actual temporada de premios. Y aquí quiero corregir algo que dije en el video de los globos de oro, donde dije que Minari sería nominada a los Oscars en la categoría de Mejor Película Internacional, lo cual fue un error mío. La cinta quedó descalificada hace ya varias semanas. Pero algo que sí podría pasar es que logre ser nominada a Mejor Película. Veremos qué pasará en los Critics' Choice Awards de esta noche, donde Minari tiene múltiples nominaciones en categorías muy importantes, incluyendo Mejor Película. ¡Gracias! 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 Y eso fue todo por este reporte, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video.